Libro de Zacarías, capítulo 13 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare a uno, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir. Y dirá, No soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate o espada contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y here al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se perderán. Más la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, Pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. 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 Amén.